Soy yo, de nuevo haciendo historia, como siempre, los hemos visto entre tantas cosas malas y buenas, insignificantes, lo importante es que de la buena aprendemos las cosas negativas para seguir sobreviviendo en la vida, solo la falsedad de los... y de paz. Otro año de veo luces en el cielo, jóvenes que iluminan al lanzar, se sienten ruidos de pistola, celebrando Navidad, y yo sin ti, ¿cuándo vas a regresar? Otro diciembre sin ti, que no te tengo, otro diciembre sin ti, que ya no estás. Otro diciembre sin ti, sin tocar tu pelo, sin tocar tu rostro una vez más. Ay, cómo duele, cómo duele tanta soledad. Aquellos lindos recuerdos que no salen de mi mente, tan fría y tan vacía, nuestra casa se siente, ¿qué pasó con aquel amor? me pregunta la gente, no sabía ni qué hacer si algún día te miro de frente, se rompieron las promesas que algún día juntos hicimos, cuando juramos estar juntos, nos prometimos, la vida da mil vueltas y no te he vuelto a mirar, todavía te recuerdo en esta triste Navidad. Es la realidad y no aprendo yo a estar sin ti, solo recuerdo el día en que yo te miré partir, pero puedo seguir, ya sabes que yo fuerte soy, vine a este mundo solo y solito es que yo me voy. Otro año más sin ti, cómo me duele, ay mami, otro diciembre estando solo, sin ver esa carita que me ponía loco y por más que me drogo no borro ilusiones, me hago pa' no quedar loco, pero más me enfoco en tantos recuerdos, hasta desconozco a veces lo que siento, pienso, soy otro estando a tu lado, un horror me corté aunque ande rayado y donde hubo fuego cenizas queda. Piensas en mí aunque me lo niegas, pero estando solo es rojita y cooperas, dices que me amas, también que me extrañas y se nota en tu cara, estando solo sentado en la sala, mirando las fotos de cuando me amabas, pero mejor solo cortabas mis alas, quiero que me quieran o que me agarren, saliste volando y ya no regresaste, herido no estoy, tampoco la sufro, soy el bautista y me doy yo mis lujos, herido no estoy, tampoco la sufro, soy el bautista y me doy yo mis lujos. No quiero volver a pasar lo mismo, voy a cuidarme te digo chido, son varias cosas y ya no es lo mismo, desde hace años todo está muy frío, mi pinche cerebro está muy podrido, ya me ha costado pero me la rifo, pinche siena que ha de querer conmigo, ya va 29 y aquí todo chido, me acuerdo cuando me llorabas, sin monas de tener razones, me acuerdo cuando de repente todo se mandó a la perdi, por sobre, en este lado no se sintió nada, perdidas las ilusiones, me quedo callado, ya sabes como soy, así que no te me equivoques. Hay dolor, la cosa es pasajera, todo se acaba cuando menos te lo esperas. Hay dolor, la cosa es pasajera, todo se acaba cuando menos te lo esperas. Otra vez yo quiero estar, darte más mil besos más, sin parar en navidad, de tomar por soledad, brindo por la que se fue, yo lo que quiero es tanto otra vez, es tanto besando pa' sentir poder, que es lo que fue, lo que pasó, todo se acabó, el viento se lo llevó, sin ningún adiós ni motivo, Dios está conmigo. De tanta tristeza ya no me interesa pitar con botella, la vida es bella, pero sin ella me da tristeza, mis sueños han ido, mi vida no tiene sentido, ya no convivo conmigo mismo. Ahora me da ansiedad, feliz yo quiero estar. Me destruiste, me dejaste tirado en el suelo, tantas noches sin dormir por pensar que chingados estabas haciendo. Ya ni en pintura te quiero ver, no te quiero volver a conocer, como quisiera verte arder, que no tengas otro amanecer. La vida es injusta, con las personas que no lo merecen, tan solo en segundos desaparece, todo ese amor se desvanece. Todo ese tiempo perdido, me encuentro muy arrepentido, como quisiera que no te hubieras puesto todo en mi camino. Aunque no lo creas, no me importa nada ya, por mí puedes darle las nalgas a mi papá. No importa lo que digas, yo no pienso regresar, en vez de agüitarme me puse a festejar. En estos momentos me encuentro rifando y pensando en aquellos recuerdos, me fumo una piedra, cuatro caguamas y a chile que ya ni me acuerdo. Otro diciembre sin ti, las noches heladas me queman los huesos, ya no tengo el calor de tu cuerpo, ni tus caricias, tampoco tus besos. Otro diciembre sin ti, pasan más rápido los putos días, siempre estaremos juntos, es la mentira que tú me decías. No me interesa volver a vivir, transmitir este cruel sentimiento, si nuestro amor ya está bien muerto, y como un fantasma tú avistas mis sueños. Vuela de mí, como el invierno, mi corazón ya dejó de ser reno. El nombre de Navidad, tu puto boleto de ida al infierno. Otro diciembre sin ti, miro la nieve que cae desde el cielo. No lloro yo, pero la verdad es que tampoco tengo consuelo. No lloro yo, pero la verdad es que tampoco tengo consuelo.